Se lo hace con la mañana a veces, tío. La última de tu vida. Estos 2.49. Veo la luz muy cálida, eh. Creo que no es tan cálida normalmente. Siempre es la máxima cálida. Es calor, ¿no? Estamos grabando, por cierto. Estamos grabando. ¿Has estado con el móvil? Estaba mirando los temas que tú no tienes. Tú como pitas. A mí me gusta, tú como tronchas. ¿Cuándo lo dijiste en la moto? Tú como tronchas, tú como pepinas. No, no. Hostia. Perdón. Tú como... en la moto, tío. Le dijiste al güerio algo. Sí, tú como rabas. Eso, tú como rabas. Ese es el original. Tú como rabas. Para mí lo original es tú como... Tú como almejas. Tú como pitas. Tú como pitas, no. Tú como rabas. Como rabas cuela mucho. Porque es como... Porque como pitas mucha gente hace... Claro. Y como rabas te quedas ahí todo loco. Como pepinas también, en verdad. Bueno, pero ya pepino es una palabra que te suena más. Ya se intuye, ¿no? Sí, sí, se intuye. Tronchas también. Tú como nabas. Tú como nabas. Ese es bueno, ¿eh? ¿Y como nabo? Ahora ya empezaba. No lo sé, no lo sé. No, la última vez no lo hizo así. ¿Dónde lo hizo? La última vez nos ponemos a cantar la intro y ya entró la intro. ¿Sí? No. Sí. Está haciendo... Y ha pasado la intro hace un minuto. Ah, puede ser. Pero claro, porque yo... No entero ni cuándo entra la intro. Porque yo corto. ¿Cuándo entró la intro? ¿Ha entrado ya la intro? ¿Nadotas? No. Es una frase que uso mucho en la cama. Está dentro. Tres, dos, uno... Estudio. Dos. 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 No dice nada. No dice nada. No dice nada. A ver, hace un doble tempo que le flipas. Sí. Flipas. Flipas. Es que está apareciendo la misma por aquí. Es que es muy difícil. Es un grande, además. Bueno. Vale. Vale. ¿En qué momento? Las películas de Atracos. ¿De Atracos o de Robos? A Cuchillo. Si tengo 14 mandarines. A ver. ¿Qué diferencia hay entre Atracos y un Robo? Un Atraco es dame la pasta. No, no. Pelis de Atracos. A ver. Plano Oculto es... Vale. No me gustaba Plano Oculto. Es buenísima. Pero no me vale como ejemplo porque Plano Oculto, tú vas con el Atracador. Vale. Atraco es el Joker en... Es Atraco. ¿En qué momento? Sí. La diferencia para mí es atracar un sitio o robar algo en concreto, ¿sabes? A una persona. Vale, pero un banco. ¿Cuándo lo roba y cuándo lo atraca? Siempre se atraca. Siempre se atraca. Siempre se atraca. Si tú entras sin que te vean y te vas sin que te vean, es un robo. Un hurto. No. Un hurto es si no hay violencia. Y es lo que está diciendo. A ver. Abrir una ventana es violencia. ¿La suerte de Logan? En inglés no hay atraca. Es rob... ¿Cómo es? En inglés no hay atraca. ¿En inglés no hay atraca? No, rob... Robbing. 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 ¿Y esto? Estil sería robar. Pero es sustraer. Estil sería sustraer. Estil sería sustraer. Bueno, es... Claro, es... Bienvenidos al Podcast de Clases de Inglés. No. Uy, en esto soy Lego yo. No, al revés. Y el atracador se llama Thief. Repetir conmigo. Pensaba que imitabas. Sí. El coche tenía una avería. Y el banco estaba averiado, entonces repararon. Por motoristas que eran motos. Que eran motos. El conductor se llama Alex. Es mi amigo. Escuchame. Atracos. Pelis de atracos. Pelis de atracos. Pelis de atracos o la punta de pistola. Atracos de película. Siempre, si os fijáis, ponen a los atracadores como gente muy chunga. De, ¡eh, hijo de puta! Al suelo, tal, no sé qué. En un atraco estándar, ¿vale? Cuando el kit de la película no es el atraco en sí, sino el de venir después de cómo lo capturan, o yo qué sé, lo que se te ocurra. Como un ejemplo de peli, por favor, que no... Me acaba de salir un tema a raíz de esto. Plano culto. No, es que plano... Plano culto. En caos. ¿Tú te acuerdas de caos? ¿Habéis visto caos? Con películas que... Joder, caos es más o menos conocida. ¿Pero de qué estamos intentando buscar? Yo lo que quiero decir es que siempre te pintan muy malo al atracador. ¿Eh? Música. No, el Baby Driver. ¿Baby Driver? La Casa de Papel. Pero Baby Driver es el conductor, el protagonista. ¿Y el qué? ¿No es parte de los atracadores? ¿John Q? No es un atraco, pero es... Es un secuestro, mana. ¿La Casa de Papel? La Casa de Papel, pues son modernas. Yo estoy hablando de cine de los noventa. ¡Tengo momento! Pero ahora lo digo. Del noventa al noventa y dos. Tienes que buscar una. Yo qué sé, pero es que es eso. Ahora sí se ha puesto de moda que el atracador sea el bueno y te caiga bien. Pero antes lo hacían como muy, muy hijos de puta. ¿Y cuando en la toga cinco roban la caja fuerte? ¿O cuatro? ¿Las cuatro o cinco? No, mira, la de que sale Jim Carrey con una chica que pierde su trabajo y empieza a atracar. Si se vuelven atracadores. ¿Con Jim Carrey no lo has visto? No. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo se llama? Si no lo has visto... No me acuerdo, pero... Jim Carrey no hace peli mala. El número veintitú. Buenísimo. La chica rubia también es medio famosa. Se ha estado guapa. La filosofía. La mierda. Tú te puedes volver loco con lo del número veintitrés. Todo da veintitrés. O sea, todo, con dos y tres puedes hacer todo. Con los dedos de la mano. Con los dedos de la mano. Con los dedos de la mano. 23. Todos los números los puedes hacer con el dos y con el tres. ¿Y el uno? Tres menos dos. Tres menos dos. Es la teoría del veintitrés. Que tú, si dices, todo es veintitrés, me están siguiendo. Menos dos. Menos, 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 Mike. Dos. Menos dos. Menos dos. Claro. Pero puedes repetirlo. ¿Entonces puedes hacer todos los números con un uno? ¿Te quieres, tonto? Claro que puedes con un uno, pero el reto es con dos y un tres. Vale, los dos coma cinco. Te vas tonto. Ahora entro, entro. Son números naturales. Lo que tú sí puedes hacer, que es el juego de piqui, es... Puedes hacer todos los números... No, reales no. Puedes hacer... Naturales. Naturales es del uno al infinito. Yo te escucho, lo sé mute ahora mismo. Pues del uno al infinito. Puedes hacer todos los números de... O sea, haciendo sumas con el uno, el dos, el cuatro y el ocho. Creo que eran esos, ¿no? A ver cómo era. Era uno, dos, cuatro y ocho. Tú puedes hacer cualquier número sin tener que repetirlo. Uno, dos, cuatro y ocho. Sí. Sí. Y si yo te pido el siete... Era uno, dos, cuatro y ocho. Ah, no, uno, dos, cuatro y ocho, sí. Y el nueve... Ocho más uno. Ocho más uno, sí. Sin repetirlos. Sin repetirlos. Claro. 342. Joder, pero al final lo sacarás. Pues estás repitiendo. Pero multiplicas. A ver. ¿Cuál has dicho? 342. Ahora es de matemáticas, ya no es en inglés. Matemáticas es en inglés. Es verdad, tío. ¿Cómo pasamos de la asignatura a otra? ¡Los rojos! Todo esto a raíz de los botos atacadores de mierda. One, two, four, eight. One, two, four, eight. Pero que tú lo que puedes hacer es... O sea, volver a utilizarlos, pero no estás haciendo rollo uno más uno, más uno, más uno, más uno, ¿sabes? Sino que puedes estar... Uno más dos, más uno. La realidad, si tú te pones 84 por dos o 42 por ocho, y de ahí puedes empezar a hacer cosas. Puedes hacer la entrada de los cojones con todos los nombres. No sé si te acabaría dando lo que tú quieres, pero sí. Sí, porque al final restas uno. Claro. O no sé qué, ¿sabes? La gracia es solo sumarlos. Bueno, es eso. Ya está. No, porque entonces sí, solo sumarlos. Sí, solo sumarlos. Claro, consigues todos los números, pero del cero... O sea, del uno al... Bueno, va. Que diga los atracadores. Que los ponían como muy malos, es lo que quiero decir. Al final, un atracador es buena gente. Depende. Depende. Se roba y viola para conseguir su fin. Sí, claro. Y quema con la antorcha en el banco, ¿no? Pero yo te van a tirar. Sí. Depende de lo que estés atracando, obviamente. Si estás atracando un asilo... Banco, banco, banco. La Reserva Federal. Bancos. Yo digo yo, atracador de bancos. A punta pala. Pero robar oro es absurdo, tío. La jungla de cristal. Que ese era uno de mis temas. Al Seymour, dice. La jungla de cristal. La jungla de cristal. La jungla. Es que yo... Feliz Joaguli. Fuera de eso. Es absurdo robar oro, ¿sabes? Las casas de papel lo hacen. Pero tío, ¿cuánto te pesa un lingote de oro? Mucho, mucho. ¿Cuánto te pesa un diamante así? Vale. Pero no es lo mismo. Roba antimateria. Roba antimateria. Tiene pesa un huevo, ¿no? No, lo pesa. Pesa. Lo que pasa es que... No, pesa lo mismo que la materia normal. O sea, un gramo de antimateria pesa un gramo. Vale. ¿Y cuánto vale un gramo de antimateria? Millones. Pero ¿cuántos hay? Pero ¿cuántos hay? No hay. Es que no hay ni un gramo. Vale, pues lo que haya. Voy a robar lo que haya de antimateria. El momento que toca algo, se desintegra. ¿Y cómo la tienen? Estoy chillando. Con magnetismo. Pues yo cojo toda la máquina. En el vacío. Claro. Y eso no pesa, ¿no? Toda la máquina. Escúchame. Escúchame. El oro lo puedes fundir y no dejar rastro. En cambio, los diamantes sí. Los diamantes… Claro. Aparte de estar marcados… Te da igual. El diamante tiene mucho más valor cuanto más grande es. Claro. Claro. O sea, tú lo vas con un pedrusco así y dudo mucho que haya más de tres en el mundo. Y en plan… Arriba uno de los dos. Me parece el tonto este con un pedrusco como mi puño de grande. No se lo voy a vender al Río de España. Lo vendré en el mercado negro por la mitad del valor y ya que se apañen ellos. Pero ¿sabes lo que pasa? En el mercado negro… Eso lo he dicho muchas veces. Tú robas algo en el mercado para vender en el mercado negro, de repente llegas y te aparece random, ¿eh? Un ruso forrado con 17 guardaespadas con Kalamnikov y tapas tú solo con el diamante en una bolsita. No, no. Ahí entra… Dices, a ver, dame el diamante. ¡Eh! Me lo devuelve, devuelve. Es que ya está. Ahí entra mi plan del mono con un chaleco de dinamita. Y dice, a mí hacéis el intercambio correcto, os reviento al mono. ¿Tú queréis un mono con un chaleco de dinamita? Si tengo un diamante, tengo un mono. Eso es un mono. Bueno, también puedes usar eso, ¿no? Un tercera persona… Pero te la estás jugando con gente en el mercado negro. Mucho. Vale, pero es que no hay otra manera de vender… Yo creo que el oro mejor. Claro. Para transportarlo… Es que es imposible. Claro, un diamante así… ¿A cuánto vale? Un lingote son 400.000 pavos. Claro. Te vas con 10 lingotes… A lo mejor te pesa 7-8 kilos, ¿sabes? ¿Tantos? ¿Más? El oro es muy denso. ¿Pero cuánto? Como el plomo. Como el plomo. El oro y el mercurio están ahí. No te pesará tanto. A ver, un lingote voy a mirarlo. ¿Lo puedo mirar? Es que el lingote se habrá de todos los pesos. O sea, habrá un lingote así… No, no, no. Lingote estándar. ¿Lingote mentira estándar? Vale, vale. ¿Peso lingote de oro estándar? Espera, no lo digas. Yo digo que son… 10 kilos. ¡Hijo de puta! ¡Has dicho 7! ¿Un lingote? Sí, yo digo 10 kilos. 15. Pesadme medio kilo, pesadme. ¿Qué hablas? ¿Qué dices tú? Paca, chapas. Medio kilo menos tata, casi. ¿Qué dices tonto? 15. Yo 10. Yo digo 8. ¿Y cuánto es? Ahora dices 8,5. 12,4. ¡Uuuh! A ver… Si te pasa no vale. Visteis que había en un aeropuerto una caja así de transparente y había una ranura que apenas te cabía la mano. Así que tenías que sacar el lingote. Y si sacabas el lingote… Había el lingote dentro, entonces tú intentabas sacar… Y claro… No, la ranura no te deja. Al tener la mano abierta… No puedes. …porque al rato el lingote no salía. Entonces, cabrón, tú probabas… Sí, hay un tío que lo saca. Un pavo lo sacó. No sé cómo conseguirlo. Gol tres dedos. O cuatrocientos mil pavos. Igual es Spiderman. Aparte, ¿te ha puesto en un aeropuerto? No, no. Un dios del dedo en el oro del pavo. Y luego no tenía más, ¿no? El oro no es magnético, entonces no puedes hacer la follería. O sea, te pones ahí unos minisimanes en las manos y… No, no, no. Bueno, eh… Hostia, tío. ¿Todo estábamos hablando? De los atracos a los bancos. Bueno, bueno… Ya está, ya lo hemos sacado bastante. Nada, porque era… La de la jungla de cristal, que son malos. Sí. Eso es un atraco. No, eso es un robo. ¿La jungla de cristal es la venganza? ¿Esa es la del Simón Dice? No. Sí. ¿Qué roban? Con el oro de la Reserva Federal. Y es un robo, porque no atracan. Pero si tú haces un butrón… Si tú fuerzas una cerradura… Es un atraco. No, un atraco, eh. Ah, no, no. Tienes razón. Estaba entre robo y hurto. Estaba yo ahora, la realidad. Sí, sí, sí. No, no, sí, es verdad. Es un robo. Vale. Es un robo. Sí, sí. Y lo que hace la Casa Papel también es un robo. Claro. Ah, no. Un atraco. Es un atraco. No sabemos cuál es la diferencia, tal vez. No, no. Se pronuncia un robólogo. Es una atracción. Es la diferencia entre un robo. Imaginais que es atraco. Yo he atracado bancos. ¿Por qué hay atracciones? Entre un robo y un atraco, este es rehenes. Si tienes rehenes, atracador. Puede ser. Caso cerrado. Yo creo que para que sea un atraco tienes que entrar, pegar un tiro al techo y decir… ¡Todo el puto vuelo! Malos arriba, esto es un atraco. Malos arriba, esto es un robo y dices… ¡Todo de arriba! No debemos hablar con nuestra vida normal. No las subiré mucho. Yo lo que estaba pensando es que… O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, tú si matas… Pon que estás en Texas, ¿vale? Y atracas un banco. Joder. Y te da por pegarle un tiro a alguien, ¿vale? Y lo matas. Ahí, al final, a lo mejor matar a una persona ya es pena de muerte. Seguramente, si te pilla. Depende del estado, ¿no? Si hay pena de muerte, en general es por asesinato, no por homicidio. Sí, no por homicidio. Vale, pues pon que… A ver, ¿entonces qué? ¿Me puedo cargar a 50 rehenes y…? No, porque eso sería asesinato. A lo mejor os da igual. Estamos hablando uno a uno. Pero si es premeditado. Yo le pongo ahí la cabeza contra el suelo y le digo… No, no, ensañamiento. Descargas todo el cargador ahí. Claro, para marcar ejemplos, ¿sabes? Me carga uno. Y después te folla el cadáver. Porque puedo. Y luego… Chicos, todavía está caliente. El agujero del pecho de la banda de puta madre. Pues aquí soy yo el policiador. Qué mal, tío. Cancelado. Bueno, va. Eh… Espera, ¿está grabando, verdad? Sí. Vale. Entonces… Ha dudado, eh. Va a decir que sí, aunque sea que no. Al final, si te cargas a uno, ya has abierto la veda. A ti ya te va a caer pena de muerte. De morir, puestos a morir… Ya te lias ahí a… Eso molaría hacer, a lo mejor, diferentes penas de muertos. En plan… Un asesinato. Vale, pues inyección letal y te queda tornillo. Si no, apaleamiento. No, pero en plan… Has matado a siete personas. Eh… Guillotina. Una orca. No, y la guillotina la diseñaron para que la gente no sufriera. Sí, una orca. Claro, la guillotina fue la orca mejorada. El garrote vil. Eso sí, carajodero. ¿Sabes? Vas subiendo… Morir vas a morir igual. ¿Lapidación la última? ¿Cuál sería la última? Crucifixión. Inanición. ¿Crucifixión? Yo creo que inanición. Es peor. Yo tiraría… ¿Quemao? No, pero es que dura muy poco eso. No, si lo quemas con brasa, no. Y grasica. Le vas dando vueltas. Lo quemas, pero no lo matas. Y lo dejas con quemaduras de tercer grado. Y hay que se muera solo de infracción. Somos muy hijos de puta onda. Pero esto es como… Yo creo que… ¿Sabes Vayne cuando le dice la peor cáncer de la que te da la granza de salir? Esto tenemos que chaparlo, ¿no? No, no, no. No. No hemos dicho nombres de nadie a quien vayamos a aplicar estos casos. Por cierto, gasolina super. Porque había un no sé qué carcelera, no sé qué país, que los presos los torturaban, los metían en cuclillas atados toda la noche y a la mañana les quitaban las cuerdas y decían si corréis y os metéis en la maleza os salváis. ¿Qué pasa? Que tenían las piernas atornidas. Entonces empezaban a correr como podían, no podían salvarse, entonces los fusilaban. Qué cabrón. ¿Eso le lo hizo? ¿Eh? ¿La FARC? Puede ser, no sé. What the fuck? No sé, no sé. Me suena… Lo he escuchado, seguro. Es real. A lo que se lo haya preguntado el del reportero. Es que… Es real que… Me lo he escuchado. Es como… Es lo que te quiero decir, que es esa sensación de decir ¿puedo salvarme? Y en realidad no. No te puedes salvar. O sea, se te han dormido las piernas. A lo que seas monje Shaolin, que eres capaz de estimular los tendones cuando estás ahí a cuclillas, te levantas y no puedes correr. Imagínate… Hay mucha… En Auschwitz, por ejemplo, cuando les fusilaban, muchas veces te ponían de rodillas y esa persona… Pues que no se levanta y… No. Si tú piensas que las hileras de Auschwitz… O sea, a lo mejor había diez guardias y había… Yo qué sé. 1200 presos. O más. A lo mejor había diez mil presos, ¿sabes? Y había treinta guardias vigilándolas y no hacían nada. Bueno… Es como… Están desnutridos… Están agotados… No tienen armas… Pero igualmente… O sea, si lo piensas, cinco personas van a uno… Yo hubiera podido salvarse, a ver. Que si estás de rodillas y te van a pegar un tiro es en plan… Prueba a saltarle. Igual físicamente no puedes, tío. Físicamente tú te puedes levantar… Yo creo que es más intentar luchar en que te pegue un tiro. Yo creo que es más psicológico. Estoy ya… Estoy cansado. Y en cualquier otro momento a lo mejor se aparece un pavo y dice… No, que si… No, que si… El discurso de Gandalf… ¡Era una broma! ¡Que dispara por vos! Estamos tocando, estamos tocando. Ya está. Total, acabamos con los antracos. Es que tenía un tema yo, joder… Lo has dicho, ¿no? No, pero… Ah, shit. ¿Se le fue? Le he dejado al Rupo hablar. Se me ha ido. Es que ¿para qué me ha dejado hablar? Es que ¿para qué hablas? Es que ¿para qué hablas? Es que ¿para qué hablas? Es que ¿de qué hablábamos? A ver si me viene. De los atracos… De los atracos… De Jim Carrey, la peli esa con la TV… Antes de que… Cuando él ha empezado con lo de Oswich… Justo antes… ¿Qué estábamos hablando? Lo de matar gente. ¿Cómo matabas a gente? Según… Ah, sí. Imagínate que a esa peña les haces decir, di Café Japón tres veces. Y si no, pues pum, va. Te vuelvo la cabeza. Guau. Eso lo tienes que pasar fatal, eh. Guau, tengo uno más chungo que Café Japón. A ver. Sí. ¿Lo quieres probar? Tienes que decir tres veces rápido… Es que no suele decirlo ni lento. Camarón caramelo. Camarón caramelo, camarón caramelo… Camarón caramelo ese, eh. Vale, espérate. Venga, un intento cada uno. No más. No más. Camarón caramelo, camarón caramelo, camarón caramelo. Dobletico, lentito. Lo ha hecho bien. Joder… Al borde del entramanque. Pero ¿sabes cuál es la clave? Hazlo tú. Decirlo al revés. No. Caramelo caramelo… Camarón caramelo… Camarón caramelo, ¿no? Sí. Camarón caramelo, camarón caramelo… ¡Cay! Me equivoco. La clave es… Lo que decían el otro era… Café Ja. Si tú haces la palabra… Café Ja. Café Ja por… Claro. Camarón caramelo… No. Camarón caramelo… Camarón caramelo… Cabrón caramelo… Cabrón… Cabrón… La clave es… Lo dijo un tío. Camarón caramelo… Camarón caraméno… Sí. Oye, no llevaría a tercero. Mmm… Camarón caramelo… ¡Camarón caramelo… Camaron… Esa brander no kamarero. ¿Qué qué? Calamero tu… Calamero… Clamero… Crema, caramero. Escúchame, te voy a poner contra las cuerdas. ¿A mí? ¿A ellos no? No. ¿Tú cómo te lavas la cara? A ver si tuviera algo metálico. Dani siempre ha sido la fuente de conocimiento del grupo porque siempre que le preguntas cosas, te la responde. ¿Sea en verdad o no? ¿Se han inventado o no? ¿Se han inventado o no? ¿Yo? No, 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 espera este momento. Yo llevo 10 años creyendo que Mike Shinodo de Hollywood de Linkin Park. No sé si me lo dijiste tú. ¿No hay gente tú? O sea, te lo juro que estábamos en su casa para estudiar. Y de repente sale el disco de What I've Done, que no sé en qué año será, pero será 2006 o por ahí. Fua, hace 20 años. Y vemos el videoclip de la canción, que era rollo Udo, no sé qué, y me dice este. Pero el rapero ya no está. Lo fuiste tú. Me dijiste tú a mí. Y yo, Mike Shinodo no está. Y vamos. Y desde entonces pensábamos que Mike Shinodo ha salido de Linkin Park. Y había entrado otro, otro chino de Linkin que no se veía. Pero si es igual. Yo era él, ¿no? Es que yo nunca he dejado. Pero hubo una… Porque era como, oye, ha vuelto, ¿no es Mike Shinodo? Nunca se fue. Es que íbamos 18 años… Ha vuelto. En forma de chapa. 18 años pensando que Mike Shinodo se había ido y habían pillado uno que se parecía. Y pues, ¿lo hace bien el robot? Tiene la misma voz. Pero te lo juro, me lo dijiste el partner. Y el otro día digo, voy a buscarme. Buscando en Wikipedia, en plan, ¿por qué se fue Mike Shinodo? Y aparecía. Y dice, lo han borrado del mapa. Se ha echado el FPT, buscando detalles. Han borrado todo el rastro. Imagínate que se fue durante un mes. Ha dicho, si es el peor error de vida. Vamos a borrar que se ha ido, ¿eh? Y no se ha ido, Mike Shinodo. Es que se ha ido a Chester, se ve que me enteraba. Bueno… Y no tiene pinta que no va a volver. Había una teoría conspiratoria que decía que Abril Lavín había muerto. Hay muchas, hay muchas. Y vino otra tía que se le parecía y la pusieron ahí y decían, no, si nunca se ha muerto. ¿Ah, sí? Hay muchas de estas de que… No, yo escuché que Abril Lavín… Abril Lavín. Abril Lavín. Abril Lavín, Abril. Abril, Abril. 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 No me gusta este mundo de la música tal y cual. Y le dijeron… Ah, no soy Paul McCartney. Calla. Sí, me han hecho con mucho. Igual mucho. Con Paul McCartney que dice, no me gusta el mundo… ¡Ah, no era camarón! Caramel de camarón. Hostia, bro. Paul McCartney. Se quería dejarlo y no lo dejaron. No, le dijeron, chao. Y cogieron a un tío que se le parecía mucho y lo metieron. ¿Digo que Abril Lavín? A la vín. Abril, boh. Bueno, la pregunta es, ¿Mike, si no has dejado con Ikibar? Que alguien nos lo responda. Porque hay un vídeo... Ahora van a salir todos diciéndonos que es verdad, que murió Abril Lavín, y todos los frikis estos que se... Mi ejército de frikis. Esos tres. No, pero salía un vídeo, ¿sabes el chino de... de Resacón, en Las Vegas? Jing Zhou. Pues hice un día un concurso de adivinar los nombres, y tú lo adivinaste. Era Jeff Chong, o algo así, ¿no? Yo no adiviné nada. Sí, ¿es el chino? Pero lo adivinó al tuntún, que tú le dijiste se llama, no sé qué, y el chong. Creo que no. Bueno, puede ser que lo adivinara. ¡Está grabado! ¡Está grabado! La que el chino como que iba con bandas de música en un coche y lo hacía... Lo llevaba él. Ah, sí, hacía un karaoke. Vale. Y no decía no sé qué, y en un momento dice como todos juntos o algo así, la canción. Le dice, y él mete entre medio, menos Mike, o algo así, como en plan que lo deja parte. Le caen mal. Bueno, hace ver que le caen mal. Algo así, eso no tiene algo que ver. Yo creo que Mike se fue. Estaba hablando de chino el equipo pasado ya. Sí, sí. Y después volvió. Y los chinos. No es ni chino. Ya no. Todo igual, ¿eh? Sí, el chino. Mike chino, dale. Mike chino o nada. Bueno, pues yo a raíz de ese vídeo fue cuando medio lo confirmé. Los chinos no me sacó con el chino ni qué paro. Unos coreanos. Y el otro no es ni oriental. Por eso no podían cambiar, pero no. Te das ni cuenta. Eso fue lo de los chinos en un mundial, estoy hablando de un mundial de fútbol del veintipico. Corea de... ¿De los veintipicos? Sí. No, del veintipico. Claro, sí. No puede ser. Y había habido otro veintipico, ¿eh? Y... Corría el rumor de que Corea del Norte... Corría. Corría del Norte. Es un trabajo. Eso sí pues, ¿eh? Corría en Corea. Que Corea del Norte en la media parte cambió a los once jugadores. Y eran todos iguales, ¿no? Claro, y nadie reconoció. Nadie tenía ni puta idea de quién era aquí. Nadie tenía cojones. Es decir... Claro, porque entonces estaba empezando el... Bueno, estaba el abuelo del Kim Jong-un. El abuelo del primero, ¿eh? Esto es curioso. Si hay alguien... ¿Tú crees que a ellos les pasa lo mismo con nosotros? Porque ellos... Sí. Sí, lo dicen, lo dicen. Escúchame, yo estaba el otro día en el Camino de Santiago. Estaba en un sitio donde, no sé por qué, el personal de ese sitio eran... ¿Asiáticos? Filipinos. Y me dice... No, es que... Dice, ¿dónde soy? Estaba en España. Ah, es que todos los europeos sois iguales. Y yo dije... ¡Eh, eh, eh! Es que eso es mentirísimo. Me tendría que sentir ofendido. O sea, porque yo digo esto y me cancelan. No, a ver. No pasa nada. Ya. Estoy esperando que me cancelen. Pero que es tú... O sea, no pasa nada. Al final, si tu cabeza te dice eso, no es racista ni tampoco... Es falta de costumbre de ver esos rasgos faciales. Pero igualmente, Ander y yo, que somos relativamente parecidos, seguimos siendo muy diferentes. Muy diferentes, sí. O sea... Sí, sí, pero ellos lo ven igual. Pues somos morenos, tenemos ojos marrones... A ver, Ander, escúchame. No, pero había una forma de distinguir entre chino, japonés y coreano. Que era el... No, que uno era... Eso es una leyenda urbana, bro. Si vas a decir para arriba, para abajo y para... Eso es una leyenda urbana. ¿Es leyenda urbana? Sí, sí. Bueno, pues entonces la otra opción es si tiene un bazar es chino... Madre mía, tío. Si tiene una barbacoa coreano, ¿no? Claro, y si lleva una katana y kimono es japonés, ¿sabes? Son más de moño, moño. ¿Soy japonés y la katana? ¡Mierda, me ha pillado! ¡Mierda, me ha pillado! Tendré que volver a Beijing. ¿Dónde era? En Family Guy hacían un corte así, dice... En una empresa japonesa, dice... Señores, tenemos a un chino que se ha colado entre nosotros. Ya parece súper racista, un chino con el gorro ese de paja, con uniformes de campesino y la piñata súper grande. Y dice... ¡Qué chelada! ¿Qué son? Ellos sí que son cancelados, ¿eh? Esa gente. No tiene ningún... El otro día estaba pensando que la naturaleza es muy curiosa porque si te fijas como que los animales... O sea, lo voy a poner con un tema de velocidades. Por ejemplo, un tigre pon que corre 70 kilómetros por hora, ¿vale? Vale. Y en su hábitat natural pon que tiene que matar a ciervos para sobrevivir, ¿sabes? El ciervo va a correr 65 kilómetros por hora o 60 kilómetros por hora. Y hay algo muy curioso que es como... No existe... Bueno, no sé si existe Dios o algo así, pero yo lo veo ahí a Dios pensando rollo... Venga, voy a hacer que esto esté picao, pero que si alguien tiene que diñarla... O sea, que de vez en cuando... Que si gana, gana el depredador, ¿no? Exactamente. O sea, que voy a como nerfearlo de inicio al pobre ciervo, ¿sabes? Yo me imagino... No, ¿se es el científico? No, no, no. El científico es muy fácil. Al final se va adaptando uno al otro. ¡Qué de la magia! Dios está en plan... ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a poner tigres y gacelas o ciervos. Ah, vale. ¿Cuánto corre este? Este va a poner el 70. Y este, un poquito menos. Pero, para compensar, este se va a reproducir mucho más. Claro. ¿Sabes? Pero, este se va a reproducir menos. Este puede correr 70, pero durante menos rato. En cambio, este puede correr 65, pero durante más rato. Y vamos a hacer que los machos no cacen. Efectivamente. Solo cazarán las hembras. ¿Y esto qué es? Australia. Ahí, échale. Ahí, échale todo eso. Lo que sobra. ¿Qué tenemos aquí? Una tarántula de 25 centímetros de diámetro. Ponle alas. Es que escupa fuego. Madre mía. Y luego está... Bueno, a ver. Es que después... Es el banco de pruebas. Luego hay animales que están mega chetados, tío. Como el tigre. No. ¿Elefante hace lo que quiere? A ver, hace lo que quiere. Literalmente. Sí, porque es inmune. Es como azúcar. ¿Sabes? De hecho, se le pone un árbol en medio y lo tira. Sí, que es azúcar. Bueno, a ver. Un elefante lo tiras al Pacífico. Pero, ¿cómo lo llevas hasta ahí? Con una grúa, Ander. O sea... Bueno, si no tienes a los tranquilizantes, no puedes. ¿Tranquilizantes? ¿Tranquilizantes, colega? Es que, de verdad, tengo una grúa y no tengo dardos. Es que, de verdad, Ander. Tengo un diamante así, no me traen una grúa. Tengo tiempo para ir al Pacífico a tirar un elefante, pero no estoy dudando. ¿No pueden nadar, lo delante? No lo sé. Sí, yo creo que no. Lo que no hacen es saltar. No puede ser que nada. ¿Saltarte o hurga? No saben saltar. No. Pero, pues luego está el tigre de bengala o cualquier, bueno, en verdad, creo que cualquier tigre que el pavo te nada, te sube árboles, corre que flipas. Los felinos están muy chetados. Pero es que está chetadísimo. Es como, este lo voy a poner rollo el... Final boss. Sí, el aniquilador, ¿sabes? Es como cuando vayan o una especie que vaya de vista, ¿sabes? Tienen un nombre, Alfa, ¿qué? El depredador. El depredador alfa, algo así. que está arriba de todo. Siempre, en cada sitio donde está, el felino es el máximo depredador. Ahí te lo pondría con el grizzler, con un oso. Pero es que el oso también está muy chetado. Sí. El gato sube árboles. ¿Eh? Sí sube árboles. Pero comparte... Sí que sí, que sube el oso. A ver, un grizzly no va a subir a un puto pino. Pero es que un tigre te sube a un puto pino, ¿sabes? Ya, ya. Pero, joder, hay osos que sí suben a árboles. Sí, sí, sí. Sí. Pero un grizzler es que es demasiado grande, ¿no? Se llama Antonio. A lo mejor un oso pequeñito, un panda sí que lo sube. No, hay osos que sí suben. O sea, yo sé de osos que suben a árboles. El oso panda es una mierda. Está nerfedísimo. O sea, la nerfedís. No, pero el oso panda es un animal. O sea, pobre cico, es un oso. O sea, tiene el potencial de un oso. El problema es que es blanco y negro. Y es torpe. En un entorno que todo... No es torpe, no es tan torpe. Si no, ¿has visto los vídeos que se cae de culo? ¿Has visto el que pone una vara y empiezo la rocilla? Claro, ¿y me hace kung fu? Ah, ese no le decimos nada. ¿Has visto que hay un zoo en China que ha admitido que no tenía pandas que eran perros disfrazados? ¿No lo han visto? Te voy a poner la foto, tío, muy divertido. Y claro, los chinos no habían visto una... ¿Qué hijos de putas son los chinos? Te voy a buscar. Me voy a un dar matado. Ese panda se parece a mi cena. Hostia puta. Level up. A ver, cancelados. Te lo van a comer. Cancelados en Argentina, en Malasia, y ahora en China. En China, Malasia, cuando lo hemos dedicado. A Filipina, ¿eh? No, pero me he puesto un punto a favor. ¡Capa! ¡Capa! Te lo venden todo. ¿Estamos hoy? Hay un idioma que es malayo. Estamos en la cresta, ¿eh? De una chica también. Callo. Ahí, venga, a todos, para todos, para todos, chavales. No desesperéis. Uy, qué calor. Pero, hablando de animales, habéis visto, ¿os acordáis del Velocipastor, ¿no? Sí, claro. Esas pelis malas. He encontrado una... Hostia, vi el trailer, y eso tiene que ser de broma. Hostia, que hijos de puta. Tengo mis dudas. Ah, vale, es un show de esto. Vale, vale. Yo me estaba... Me estaba... Un pastor de mal. Que se llamaba el ataque del cocodrilo. qué rico! Es un cocodrilo que come coca y se vuelve loco. Y se vuelve loco. Bueno, he deducido el argumento. Hace nada sacar una peli del oso, ese que se metía a farlopa. ¿El oso coca? Hace dos años, o algo así. ¿Ah, sí? Sí, oso... Pero real. Sí, sí, pero en plan... ¿Pero pasó? ¿En Yellowstone? No, pero en plan taquillera, o sea, en plan superproducción. ¿No como el cocodrilo? No lo sé, llaman la gina de serie B esa, ¿no? No, el cocodrilo de serie B. El cocodrilo. No, estaba hecho, ¿sabes con ordenador CG y malo? Sí. Sería coke trial, en inglés, no sé cómo lo habrán hecho. ¿Coke qué? En inglés, no sé cómo. Coke trial, algo así. Ah, coke trial. ¿Qué vi el otro día en un grill que me hizo mucha gracia? ¿Pisa el freno magdaleno? Sí, ¿cómo es en inglés? Break, cupcake, de Mr. Cupcake. No, es step on the break, magdaleno. Mr. Cupcake, no era break, con cupcake. Que rima también, en inglés. No tenía ni idea. O sea, aquí, para todos, tenemos, con todo el animal. Claro, tío. ¿Vas a seguir con animales yo, si me dejáis? Claro que sí. ¿Qué pasa? Las chicas no te hacen caso. Muy fuerte, ¿eh? Que sepáis que las chicas son animales también. Tienes sentimiento. Igual que los chicos, claro. Somos todos animales. Estás salvando los muebles aquí, como pueden. Yo no voy a cortar. Sé que no vas a... Hijo de puta. Eso quítalo. Voy a quitarlo de hijo de... Claro, si tú miras la clasificación taxonómica, entramos dentro de animales. ¿Vale? Cargarlo sí es lo que tienes. Estoy salvando los muebles de José, ¿vale? Yo lo he salvado antes. Quien lo quiera entender mal... Yo lo he salvado. Vale, vale. Entonces íbamos a entrar en plan. Has dicho taxonómica, ya queda muy bien. Vale, encantado, chaval. Bien, Hemos pasado a naturales. Venga. Pues... ¿Las hormigas tienen pulmones? Respiran por la piel. Vale, entonces yo lo que estaba pensando. Que tú a una hormiga no le puedes hacer un mataleón. No. ¿Sabes? O sea, el mataleón es así. ¿Vale? Eso es un mataleón. Bueno, se decapita. Un matahormiga. No, pero el mataleón se refiere a una asfixia. Sí, la asfixia, pero que ya se decapilla. Ya, pero como asfixias. ¿Cómo? Ah, no, no. ¿No puedes? ¿Sabes cómo lo hace? Con una vela. Que esto te lo digo cuando lo hacemos con los insectos. Con jabón. En un vaso, le quitas el oxígeno. Eso sí, pero yo creo que una hormiga en un vaso puede durarte años. Se muere de vieja. Se muere de vieja. No de hambre. Hace una casa, una familia. Nosotros con jabón, hay diferentes tipos de jabón que le tapas el porro de fuego y entonces no respira. Os contaré la historia de cuando cayó la cúpula. Y cuando había dinosaurios, si supieran las cosas que se dan. Había más porcentaje de sígeno en la atmósfera, entonces los bichos eran más grandes. Claro. O sea, el problema es que no haya bichos, bueno, insectos. Insectos. Ahora, Que bichos entra todo. Bicho es un tinarosauro. Sí, el otro día en la discoteca. Ander. Bueno, lo que estaba pensando, entonces tú a Antman no le puedes hacer un mataleón. Pero Antman no es un bicho. Es una hormiga, ¿no? No, es una persona pequeña. Solo tiene el pin fusión ese, ¿cómo se llama? Ah, ¿y quién haría? En teoría, la ciencia de Antman es que los átomos están separados y su tecnología los junta más y entonces... Pero no tiene nada de hormiga. Y las arañas también respiran por la piel. Entonces, a Spiderman no le puedes hacer un mataleón. Porque es un humano. Claro. Pero tiene propiedades de araña. Sí, ya. Pero adherencia y sentido de arácnido. No tiene propiedades de araña. ¿Tú qué sabes? No, puede ser. Él tiene razón. ¿Nunca pira? Pero tú no lo sabes cuando hace eso. Joder, la puta peli cuando se cansa... Ya, pero es que a lo mejor... ¿Tú has visto en el cómic que respire? Vamos a maquizar y a darle la posibilidad de que mantenga sus pulmones de humano y a la vez respire por la piel. Entonces, el traje se lo bloquea el respiro. Vale, por eso respira por la boca. Pero en el momento... El traje transpira. Pero no, pero no voy bien. Va, te lo compro. Sigue. Pues eso. Puede ser que si haces un bataleón empiezas a respirar por la piel. Y no se puede hacer autoasfixia erótica. ¡Mera pera tras pera! ¿Y cómo se hace autoasfixia erótica? ¿Hundido en el agua? No, se devuelve con un plástico. Ya. ¿Sabes cómo es la cabeza? No creo que sea su problema. Como cuerpo. Claro. O te metes en una habitación al vacío, ¿sabes? Que le des un botón y le va y quita todo el aire. Entonces, te salen los ojos de la cuenca. Ya, también es verdad. ¡No, porque es Spider-Man! Claro, cuando pides ayuda, rollo, ya está, vuélveme el oxígeno. Como no hay aire, no se transmite el sonido y te quedas ahí muerto. No, pero te dices un botón. Hombre. Se empecé a tener que tener un botón. Lo que pasa es que ya no lo ves. Una gamba. Quedao ciego. Y después hay otro dato curioso que... Un dato curioso como si este te hubiera contrastado. Un dato curioso que me voy a inventar ahora mismo. Que, o sea, hacen películas de hormigas y estas cosas. de hormigas superhéroes, pero en verdad hay otro insecto que es mucho más guay que la hormiga. La pulga. No. ¿Cómo la adivina? La lombriz. La adivinamos. El Santamontes. La mantis. A ver, espérate, espérate, déjame empezar. Impresionante. El escarabajo. El escarabajo fortísimo. El escarabajo pelotero. Sí. ¿Cuántas mil veces su peso? ¿Y el escarabajo? Mil. ¿Y el escarabajo rinoceronte? O cien veces. Cien veces. 150 creo que era. ¿Y el escarabajo rinoceronte? También es muy guapo. No, 850 veces su peso. Joder. Heavy, ¿eh? Más que un gorila. Tú levantarías un tanque y te sobra. Pues claro que te sobra. ¿850 veces? Los insectos, bro. Los insectos son fuertísimos. Claro, pero es que las hormigas tienen el poder de la unión. Y son comunistas, bro. Las berserkers. Las berserkers. Sí, sí. Pero las hormigas ganan contra el escarabajo. Pues que son más. Claro. No te estoy hablando. ¿Has visto las hormigas argentinas? Que hijas de puta. Sí, te está invadiendo. Está lleno. ¿Estamos hablando de hormigas? Que se lo digan los ingleses. Se interconectan los hormigueros. No quiero ser parte de eso. Y se hacen colegas. Se interconectan los hormigueros y hacen un imperio súper grande. Sí, sí, sí. Y nos están invadiendo. ¿Y sabes qué también nos está invadiendo? Seguimos hablando de hormigas. La cotorra. Zaxetina. También nos está invadiendo. Se siempre invasora. Y tampoco se calla. A pensar que había quedado implícita, ¿no? Vale. Oh, ma cara. Vale, vale. Esto corta. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que cuando nos metemos por los cabachos no nos entienden y no nos ven. No creas, ¿eh? O sea, sí que hay ganas. Y me voy a dar más frases ahí. Así tú sí. Es que el francés a lo mejor habla español. ¿Por qué tú hablas así? ¿Por qué sigas viéndolo? Se lo hace que se tarme. Hay un chaval que ha puesto comentarios en un vídeo posterior al de la empanada y dice ¿Por qué si os he borrado o sigo bien? Somos como Thanos. Bienvenido al algoritmo. Soy inevitable. Tú tienes que elegir. ¿No te una pizza? Tienes que elegir una tortilla de patatas. Es, es, es. Yo creo que se me ocurre decirlo a mí. Porque ya lo va a decir Dani. Es que ¿para qué? Tienes que elegir quién muere. Joder. ¿Cuál va? Hitler. ¿Un primo segundo? ¿Un primo segundo? No lo conozco ni uno. Yo lo conozco. El mío ya está muerto. Bueno, un familiar cercano. Un primo segundo. Si no tienes... Sí, tengo. Ahora sí, ¿no? No, pero no lo conozco. No lo conozco. Es más fácil matarlo. Claro, pero toda la familia va a saber que has elegido ese. Ah, vale. O tu mascota. Joder, matas al primo segundo. Es que casi seguro. ¿Tu mascota, que es tu perro? La mía no, la tuya. Claro, tío, ¿no? Pero ¿puedo elegir el primo segundo que va a caer? Sí. ¿Qué primo segundo? ¿Usted está viendo? Pero no será él. Mi mascota. Deja de pensar. Mi mascota. Depende de qué mascota tengas. Tu mascota a la que quieres y... Ya, pero si tienes una tortuga que te va a durar... Bueno, no sé. La revés. La tortuga te va a durar 100 años. No, la pequeñita. Las pequeñitas no sé cuánto duran. No tengo ni idea. Pero imagínate que tienes una terrestre en la calápagos. Un pez, ¿sabes? ¿Tú qué tienes? ¿Una pizza o una tortuga? Yo tengo una perra. Pero tengo una perra que tiene 13 años. ¿Seguimos hablando de la mascota? ¡Hola! La ha pensado después. Ha dicho, mierda, 13 años. Es que mientras tú no estabas diciendo... ¡Hostia puta! Madre mía. Se cantó el programa. Ya no es... Ya no es ni machismo, ¿eh? Pero... Exactamente. No, no, no. No ha dicho eso. Cortamos esto. Tu mascota. Sí. No me pongas un coco como una cucaracha. Mi perra, mi perra. Mi perra animal. O sea... ¿A cuatro patas? La que chupa todo, joder. La que va con la lengua fuera todo el rato. Si el pego es segundo, lo puedes elegir. ¿Qué puedo decir? ¿Qué atributo puedo decir de mi perra que no sea estrapolado? Está cubierta de pego por todos lados. Es un cánido. Es un cánido. Es un cánido. La que comete un bol. Tiene 13 años y se va a morir pronto. Entonces, obviamente, cualquier persona random seguramente la... No es una persona random. Es tu primo segundo. Pues mira, mejor me lo pones. A mí me das a coger. Entre una persona, o sea, un ser humano... ¿Era mascota o qué más? O primo segundo. Y ya está. Vale, vale. Y puedes elegir cuál primo segundo. Si me cambias el primo segundo por una persona que yo conozca, cualquiera, mato a la persona. ¿Y el primo segundo no? El primo segundo es que me sabría mal por el ruido de la familia porque al final mi primo segundo resulta que... Pero tú tienes que tener un primo segundo muy lejano, ¿eh? ¿Un primo segundo segundo? No puede ser un primo segundo. Un lejano de distancia y de conocimiento de que... A ver, pero es que primo segundo es el primo de tu padre... Ha tenido hijos. Ha tenido hijos. Vale. Yo todos los primos de mi padre... No, 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 no. Lo estuvimos buscando anoche. Sí. Es si tu primo tiene hijos. No, es tu sobrino. No. Tu sobrino es el hijo de tu hermano. Y el hijo de tu primo es tu sobrino. Que no, que buscamos anoche. El primo de tu padre... Tiene hijos. Es de tu primo segundo. Claro. Pero es que la historia es... Primo carnal es mismo abuelo. Primo segundo es mismo bisabuelo. Primo tercero, mismo tatarabuelo. Hijos de los primos hermanos. Lo buscamos anoche. Por eso lo que te estamos diciendo. Tú has dicho el hijo del primo de tu padre. Es lo mismo, sí. Hijo del primo de tu padre. Sí, claro. Primos hermanos. Tú tienes un hijo. Y este tiene un hijo. Entre ellos son primos hermanos. ¿Lo entiendes o no? Son hijos de los primos hermanos. ¿Tú tienes eso? Yo tengo. Claro que tengo. Tengo varios. Pues ese es tu majota. Ese, eh. Pues que... Ese. ¿Ese seguro? Toda la familia sabía que... Que ha sido tú que lo has matado. Es que claro, yo tengo referencia... Pero claro, me voy a la cara. ¿Tú lo has matado en cárcel? No. ¿Tú lo has matado? No. Tú lo decidas. Tú sale la familia, pero después te puede meter la cárcel. Es como Death Note. Sí. Escúchame. ¿Y un primo segundo o uno sentado en esta mesa? Hombre, al primo segundo le da por el ojete. Vale, vale. Quería saber si la familia iba primero. Vosotros sois... A ver, aunque no sea familia de sangre... Son familia... Brother from another mother, bro. Es de vida. Bueno. Se me ha ocurrido un juego. No, espera. ¿Puedo contar una cosa que hice? Tengo calidad yo también. Se me ha ocurrido un juego. Muy rápido. Venga, va. Tienes que elegir todos a uno de los otros. Me siento en el pastel. Si nadie coincide, no muere nadie. Hostias. Ahora hay que pensar. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Quién no lo va a cambiar? Vale, yo ya he cogido. Yo voy a decir un nombre. No, escríbelo. Escribe. ¿No tenemos tizas? Yo no tengo tizas. Yo tengo tizas. Vale, alguien que escriba un nombre... Que lo escriba la inicial. La inicial. Vale, no puedes escribirte a ti mismo, eh. No, hombre, no. La inicial, ¿vale? ¿Pero qué? Entonces, ¿tenemos que elegir qué? Uno del resto de los tres. Y si coincide alguien, estamos muertos. Esos dos mueren. Joder. Bueno, esto podéis hacerlo para beber un chupito, eh. Tampoco hace falta matar a nadie. No, no. Vale, yo he puesto. Una, dos, tres. ¿Ander? ¿Rub? No, yo tengo a Ander. ¡Oh, por poco, tío! ¿Quién muere? Pues Ander. Yo. Es que yo pensaba que se ibas a hacer vosotros. La verdad, ponid vosotros porque sois los que habéis repetido. No, no, mueres tú. ¿Muere quien repite? ¿Muere quien no? Claro, hay quien repite. ¿He metado el juego ya? Muere tú. Yo he puesto Ander. Muere el repetido. Tenía que me he puesto Dani, tío. ¿Sabes lo que pasa? Que yo he pensado que ibas a hacer Dani y Rub. Yo lo he pensado, pero yo digo… Claro, es que yo lo he dicho. Hay que pensar lo lógico o si lo van a cambiar o no sé qué. Es aleatoriamente difícil. ¿Sabes qué hice ayer? Que creo que muy poca gente ha hecho en este mundo. No venir a Barcelona. Había dos moscas encima de la mesa y hice así. ¿Las dos o las dos? ¿Qué dices? ¿Y las dos vivas? Y yo hice así y las liberé las dos. Qué buena gente. Tu primos quería probar su velocidad. Y tus primos es el mar de estas muertas. ¿Has flipado o no? Yo maté una mosca. ¿Cuánta gente habrá hecho eso en el mundo? Como tres. A lo mejor. En realidad poca. Sí, sí, sí. Yo creo que Bruce Lee y alguno más. No, y Bruce Lee lo hacía así. ¿Qué se produce si alguien lo ha hecho? No en un golpe de mano. Yo maté una vez que fue un golpe de mano, solo un capturador. Y no estaban juntos, estaban así. Y hice… A lo mejor eran parejas y dijeron, si tú mueres, yo muero. Muy bien. Si no lo tienes documentado, no sirve nada. Ya. Yo te puedo decir que tengo cuatro. Yo lo hice con cuatro mojas. ¿Tú me crees? Sí. Yo maté una mosca con una hoja de planta. Pero no es lo mismo una hoja de palmera… No, una hoja de piedra. … que una hoja de pino. Una hoja de piedra. O sea, si mato una así haciendo grija, ¿sabes? No es lo mismo. Tiene una bronchita de moja. Tengo una hoja de… La parten dos. ¿Alusamurái? ¿No la clava? Pues yo tengo… Tengo uno de dualidad también, que es parecido al de Dani, pero es más cura. El de Rube. Rube ha sido el de… ¿Ah, sí? ¿Tú ves el de la dualidad? Ya no me acuerdo ya. El abrimo. El perro. ¿Cómo me llamo? ¿Qué hago aquí? No, mi compañero de trabajo lo vieron, perdón. Bueno, esto lo quita. Vosotros Hay un apocalipsis de toda la vida De toda la vida, de los buenos Y solo quedan 3 mujeres En el mundo Y tú solo Sí, es una trialidad Una opción es Una prima segunda O la mascota ¿Trialidad o trinidad? Trinidad Dualidad, trinidad ¿Es así? Me suena mal Que te calles La exnovia o novia De alguno de los presentes Pero si está muerto No, solo quedan 3 mujeres ¿Hombres quedan todos? No, solo quedan tú Me folla tú, reviento y hago así Pati y José Me estás contando Poco respeto Estás muerto Encima de tu tumba ¿Cómo es? ¿La ex de tu amigo muerto? Sí Y una mujer que Bueno Y tendrías que creer que está embarazada De tu amigo Uno, venga va Hombre, si te embarazas de tu amigo Cuando nazca el niño A ver, una cosa Yo no soy paciente Yo estoy entiendo que no Me falta que exicione igual Sí, pero me refiero Para perpetuar respeto Si está embarazada ya Mejor Va, te embarazas un poco más A ver por el cudo a lo mejor Bueno, acaba Que tenemos una tercera Y una persona que ha hecho cambio de género Entonces no te puedes reproducir No vale para nada O sea, ya disfrutes solo Ninguna vale para nada ¿Cuál es la primera? Ninguna vale para nada ¿Veis incesto con prima segunda? Claro ¿Cuántas separaciones? Ya lo hablamos ¿Cuántos grados de sangre? Primo cuarto Vale, tercero va Ahí al límite Tú a los primos terceros Ya no los conoces Ya Pero ya si Habiendo que como son más Bastante común No sé cuánto A la división A ver, yo te digo Yo respeto exnovias Todas O sea, no sabes a qué nivel Pero si está todo el mundo muerto Solo quedo yo Bueno, a tu salud Vaya, te estamos A ver, porque ya está muerto Es que es Claro Está muerto Está muerto Está muerto, está muerto Sí, sí, verdad Si está muerto, está muerto Igualmente, si tú te murieras Yo en la vida pensaría No, pero es que una cosa Es que tú ahora mismo Te murieras por X motivo Y otra cosa es el fin del mundo Si yo ahora mismo Pues que yo no te reprocho Es que ha escrito la J, ¿eh? Cuando hemos puesto La J, ¿sabes? ¿De por el gilipollas este? Tú piensas que Que te diga mucho Si hay un otro Si hay un otro barrio Lo estás robando En el que se puede ver Lo que pasa en el mundo Yo estoy muerto Y quedas tú Y mi ex Y te la follas Y yo contentísimo Digo, joder, que si no ¿Qué haces, chaval? Dani, todavía Dani Ya te la follaste Ya te la follaste Tres veces Pero tú no te estabas poniendo Era una siesta, cabrón Pero yo no te lo he estado dormiendo Joder, que... A ver, es que la foto Si tú me dices A ver, a ver Yo sinceramente Sus últimos instintores Quitando el repoblar el planeta Si es por disfrute El trans está bien hecho Sí, sí, sí Es que al final Acabarías pensando en tu amigo ¿Sabes? Pero tienes que repoblar el mundo Es tu misión Aparte, ¿sabes qué pasa? Que necesitas diversidad genética Tienes que follar a todas las que puedas A todas O sea, te follas al trans por si acaso Solo quedas tío, hombre Tienes que follar a las tres Que ya te estrengan hijos Y ya a partir de ahí Tendrías ya al tingla Porque a las dos generaciones Eso ya son Son lo que hablamos Lo que doy ya Pero se puede, claro Te has muerto Puesto así No te follas ninguna De ese chao No, tienes que ir a explorar Un hospital Donde hay abulos congelados Al trans lo revientas No, bueno ¿Qué voy a hacer? Ni por la fuerza No, no Has puesto Es que es el fin del mundo Es que ahí ya no hay No hay nadie No hay No hay No hay Si tú me dices Es apocalipsis Es el fin del mundo Solo por curiosidad Muerte súbita de la gente Solo quedas tú y tres personas Enfermedad No, no Cardiovascular Un infarto Infarto a todos Se le dio un infarto Y se estrelló Contra O sea, hay motos Era un rico Que era un motorista Le dio un ataque de infarto Eran motos Pero Y lo que estaba pensando A lo mejor Es más complicado si te digo Que el mundo está como está Pero tú solo te puedes acostar Con esas tres mujeres Hostia A lo mejor coges a la trans Porque el mundo está como está O sea, va a seguir reproduciéndose la gente ¿No? No va a haber problemas de natalidad Ni nada raro No Prima tercera, Ticho? Mierda, tío Hostia Bueno, a ver Prima tercera Sin ánimo de reproducción 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 No pasa nada No pasa nada En verdad A ver Si no la conoces de nada Que es lo más normal Prima tercera Yo creo que yo No la conozco ninguna O sea, que es el nieto Del primo de tu padre ¿Qué dices? No, 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 no O sea, tu abuelo Y su abuelo Son primos Exacto Y de ahí El que cae En tu generación Es su primo tercero No Tu abuelo No, tu abuelo Y su abuelo Son hermanos Son primos Compartes bisabuelo No, primo Ah, no, primo tercero Jaja Es verdad Compartes tatarabuelo Jajaja Uuuu Estaba lejos Me voy a mi prima tercera Escúchame ¿Está buena? No sé Tú sabrás También Te imaginas Que ahora te escribe Depende cómo Yo todo el día Ahora cumple Si por el punto Depende de cómo Le vas a tu colega Le dices Oye Este es el amor De tu vida Tu novia Porque podemos Aquí negociar algo Porque yo no puedo Follarme a otra ¿Sabes? O sea Vamos aquí a negociar Yo te la dejo Palabra te doy Si no te puedes follar A otra ¿Es una mercadería? No, quiero decir Yo te doy Yo Yo le voy a soltar Yo no Te propongo Sí, porque estamos hablando Que es tu ex Yo le daría el beneplástico En plan No va a haber ningún tipo de rencor Te va a matar el primero Yo te doy permiso Te doy permiso Tienes ido ¿Se te cae a todo? No El Mi beneplástico total Otra cosa es que ella quiera Eso ya A ver yo Sin cortejar tú Yo en el apocalipsis Probablemente elegiría El cambio de De ¿De estación? No Sí A Vivaldi Elegiría Elegiría La persona que ha hecho El cambio de género Y en el mundo normal Pero en el apocalipsis No te sirve para nada Es placer Bueno y sabes que igualmente Te reproducirte ¿Para qué? ¿Para qué vas a traer un hijo ahí? Para divertirte Si no hay nada más ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sobrevivir Y por lo menos un niño Nadie habla El aburrido que es un apocalipsis Claro A ver No llega a ser aburrido Dependiendo cuál Si ese apocalipsis Que estamos hablando ahora mismo Que es Porque durante todos muertos Te quedas solo Se acabarían las redes sociales Tú sabes lo bien que estaríamos Vives que ni para Dios De repente ¿Dónde quiero vivir? Si hay Entre comillas Abundancia de comida O sea No es el típico apocalipsis De Frío total Que ya no hay nada Pero si se cae internet No vamos a la mierda ahora mismo Si cae internet Sí Pero yo te estoy hablando De que quedamos Cuatro contados Si se da internet Se va al mundo de la mierda ¿Por qué? Pues porque hay un montón de cosas Que funcionan por internet Ahora mismo sí Igual que con la electricidad Ahora mismo Se cae la No Yo te estoy diciendo Organización Logística Que te estoy diciendo Post apocalipsis No pre apocalipsis Claro Tú estás hablando del incidente El incidente es el día cero No es día cero Es Walking dead Me despierto del coma Y hay un apocalipsis He sobrevivido Quedamos pocos No hay móviles No No hay electricidad Chia No yo te la quito Si tú coges un alternador Y lo hace girar Ya tienes la quinta Vale Pero entonces tienes que hacerlo Imagínate que había una tormenta solar Y se ha cargado todos los circuitos Del mundo Pues luego reinicia O sea no sé cómo va Tienes que cambiar el solenoide ¿Cómo que era? ¿Tú usted o no? ¿Solenoide era? ¿Solenoide? ¿Solenoide, no? No, eso se lo dice en En la guerra de los mundos ¿El solenoide le dice? No hay ningún coche En el puto mundo He cambiado el solenoide Muy bueno No hay ningún coche Eso nos ha ocurrido Eso, muy bien Los ingenieros de la NASA Han intentado descubrir ¿Cómo se hace que funcionen los coches? Escúchame Un coche sin electricidad O sea, uno que es carbura Arrancarlo Bueno, empujas ¿No? Bueno, ahora no creo que puedan funcionar Pero los antiguos Los antiguos, los antiguos Bueno Es que un coche Si es O sea Del 90 Sí, algo de ahí Mecánico Si vas carburación Tú empujas un poco Y chao ¿Qué? ¿Cómo lo tenemos? ¿Entramos con todo ya? ¿Eh? ¿Por qué tengo la chufalina? ¿Queréis una adivinanza? ¿Adivinanza? Llama al acertijo Porque cuando pongo hashtag adivinanza La gente me va a morir Pues pongo hashtag adivinanza ¿Cuándo es la adivinanza? Ya, pero no me gusta mentirle A la gente Bueno, pues pongo Yo venía por un acertijo Un solo Nos lo han enviado a un chaval Que se llama Jack Yu Jack Yu Jack Yu Sí Jack Yu Sí, ya que lo decís los dos Vale No, no, es que no lo había entendido Yo tampoco Sigo sin entenderlo Es más poderoso que Dios Es más maléfico Que el mismo demonio Los pobres lo tienen A los ricos no les hace falta Los muertos lo piensan Y si lo comes morirás Si lo comes morirás Y los pobres lo tienen Esperanza El hambre Y los ricos no tienen esperanza El hambre ¿Tenéis agua? Es más poderoso No, no hay agua ¿Cómo te vas a comer el hambre? No sé El amor El tiempo El tiempo La humildad Los pobres lo quieren Y los ricos no ¿Los pobres lo comen? Los pobres lo buscan ¿No? A mí lo que me lo vayas Es lo primero A los pobres Los pobres lo tienen A ver Y a los ricos no les hace falta La muerte Lo tienen Los pobres lo tienen Los pobres lo tienen Los ricos no lo necesitan Los ricos no lo necesitan Pero es más poderoso que Dios Es más rayado Más poderoso que Dios Más powerful Hasta la tercera frase Yo estaba pensando Igual a San Goku Tienes que poner por ahí A San Goku No, eso sí Esa sería buena San Goku Venga Hay más poderoso que Dios Y más malo Más maléfico Que el demonio Los pobres lo tienen La droga A los ricos no les hace falta Los muertos lo piensan Si un muerto no piensa Y si lo comes morirás ¿Es abstracto? Prefacción Putefacción Pero a ver Si es algo abstracto Que se come No, pero será una frase hecha En plan Si lo comes morirás Mentejas Son más poderosas Que Dios Y más malas Que el demonio Más poderoso que Dios Es algo así Como Sí, que es esperanza O Putrefacción No Los muertos lo piensan Súper radiofónico En este momento Voy a hacer ruidos Desmar Mata Arriba La masada ¿Quién se ha cagado en la No se me ocurre nada A ver la primera letra ¿No se te ocurre? La primera letra ¿No se te ocurre? Nada 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 Es más poderoso que Dios Nada Es más malo que el demonio Los pobres No tienen nada He dicho se me ocurre nada Sí A los ricos No les hace falta nada Los muertos no piensan nada Y si no comes nada Morirás Escúchame una cosa Me ha gustado Has dicho el no Se me ocurre nada He dicho Que los ricos Ha dicho A ver Ha dicho que los ricos No quieren nada A los ricos no les hace falta Yo lo he leído literalmente No hace falta nada Nada No lo comen Los ricos no comen No No tienes un cáncer de pulmón ¿Para qué? Voy a tener un donante ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a necesitar la luz del sol? ¿Para qué? Pues nada ¿Y si lo come morirás? A ver Mejor que el del no Si lo come Y el del no Que está bien Que se hizo una poca changra Vale Pero la de los ricos sobra ¿Dónde está los ricos? ¿Dónde está los ricos? ¿Dónde está los ricos? No sobra Que se da por hecho Que no necesitan nada No necesito orinar Pero voy a hacer ¿Que es que nos pongamos gilipollas todos? Sí Vale ¿Qué? Hola, me voy a mandar Se saca el gilipollas Se saca el acertijo Dame mi trapo Tengo que tener un trapo más decente Eso es mierda Eso es súper bien, mira Sí, ¿no? Es como un poco Necesitas ayunar Un hombre Ah, no Hacer ayuno Que mi madre últimamente no come, tío No sé por qué ¿Tu madre? Sí Pero no come mucho No, no come No sé ¿Por qué? Porque madre, solo ayuna ¿Sabes que por el mundo lo he pillado? Solo ayuna Yo Por un momento me estaba empezando a preocupar Digo, o sea, a ver qué le pasará ahora A la madre de nadie Digo, joder Tengo que sacarlo aquí ¿Os acordáis de la isla Donde los nativos mentían Y los foráneos decían la verdad? Sí Digo, no Vale Pues ahora los foráneos decían la verdad Y los nativos mentían Pues era mentira Porque soy un nativo A ver, lo estoy leyendo porque no me acuerdo Eso es que sí, ¿se acuerdan? Muy profesional No me vienes sin materia Yo voy a soltar en la restaurant Vale En la isla de los nativos patatín y patatán Sí Los nativos para la gente Los nativos siempre mienten Y los foráneos siempre dicen la verdad Siempre, siempre, siempre Estás en una tienda Y quieres saber Si el dependiente es nativo o no Ajá Vale Le dices a una chica que vaya A preguntarle No, y le dices al dependiente Que vaya a una chica a preguntarle Si es nativo o no ¿Cómo? O sea, yo le digo al dependiente Que vaya a una chica A una chica a preguntarle a la mesa Si es nativa o no Ah, vale Vale Llega y te dice que no Entonces que sí ¿Él es nativo? Sí No Yo digo que no Pero Hay que pensar Porque aquí hay doble mentira O sea, te puede mentir el dependiente Y te puede mentir la chica Que le ha ido a preguntar Ahí tienes que sacar el por qué Él te dice ¿Qué te decía? Que no Te voy a decir lo contrario A ver, el nativo siempre dice que no Tú saca el... No, siempre miente Tiza, saca... ¿Eres nativo? No Vale, pero sí Porque siempre miente Si pasa por el otro Le va a preguntar si es nativa Por lo tanto, irá y dirá ¿Eres nativa? Y dirá no Porque si no es nativa Dirá que no Y si es nativa, dirá que no O sea, siempre responderá que no Entonces el dependiente volverá Dirá que sí ¿Y si es nativo? Si te dice que no, es que sí Si te dice que sí, es que no Si me dice que sí Es que el... ¿Yo qué tengo que averiguar? Si el dependiente es nativo ¿A qué hora va? A la tienda Si el dependiente es nativo o no A ver Si dice que no Si dice que no es foráneo Y si dice que sí, es nativo Espérate que no lo entendió bien ¿Es así o no? Tú vas Hay una tienda ¿No? Sí Vale Y aquí hay una chica Ya lo he sacado Si es que no dejas pensar, Ander Porque piensa en vos acá Ya lo he pensado Tú vas a una tienda Donde hay una persona que atiende Pero lo he pensado El que atiende Tú no sabes si es nativo o foráneo Vale Entonces, para hacerle la triquiñuela Y descubrir si es o no es Le dices Tú Dependiente Ve a esa mesa Donde hay una chica sentada Y pregúntale Y pregúntale ¿Eres nativa? Y yo quiero saber Esta Si este Este va Vuelve con la respuesta Y la respuesta es la siguiente No Ah, eso no lo había dicho Como Sí, lo había dicho Es nativa Mentira Te dice No es nativa Esa es la respuesta Vale O Su respuesta Eso también puede ser nativo Pero puede ser sí También Pues no sé si Pero él te viene y te dice No es nativa Yo digo que sí que es Sí que es nativa Él El dependiente es Es doble negación Tiene que ser sí Esta sí que es No, no Yo te estoy preguntando a este Este es el que quieres saber Ah Te lo mandas a preguntarle a esta Para que te responda Este no es nativo El nativo es el que dice la verdad El nativo es el que miente El nativo es el que miente Y entonces te viene el dependiente Con la respuesta Y su respuesta es No Pero sabemos Ella no es nativa Sí Sabemos si esta es Porque a ella A él le han dicho No, no, tú no sabes Pero el dependiente sabe Si ella es nativa o no No, él va a preguntar Vale Y entonces ella le responde que no Sí Pero él solo puede responder que no No Sí Solo puede responder que no Siempre Si eres nativo La respuesta siempre es no ¿Por qué? Porque si tú eres nativo Dirás que no Y si eres foráneo Dirás que no Exacto Siempre es no La respuesta Vale Entonces vuelve Y te dice No es nativa Por lo tanto Él es foráneo Pero no quieres saber si él Sí, sí Ah, tú quieres saber si él es Ah, entonces sí Porque a él le han respondido que no Entonces si él transmite la respuesta correcta Es que es foráneo Si él transmite una respuesta errónea Es que es nativo Muy bien Pues si lo he dicho hace 20 minutos Ya, pero si lo he dicho hace 20 minutos Pero tú lo que nunca vas a saber es si la chica era o no era Exacto Pero no te estás preguntando eso Claro, si ahora mismo te pregunto y te digo ¿La chica qué es? No lo puedes saber No lo puedes No tienes ni zorra No lo puedes saber No tienes ni zorra Puede ser tu prima Puede ser Sí, sí Puede ser el perro que no has matado Puede ser Puede ser todo ¿Sí? ¿Qué listo soy, no? Sí, sí Eres muy listo Muy listo, muy listo Tanto organigrama para X igual Pero es lo que decía Es doble negación O sea, solo puede ser no Tanto un agio como un agio No, solo puede ser no La respuesta de Eres nativo Claro Tanto si es Tanto si eres nativo No lo es Uy, me he quedado sin Sin acertijo Ya está bien Ya está bien Nos podemos ir Venga, venga Chao Has tenido las 20 Estoy cansado ya Me salvamos A por si voy a A Dani le da rabia Cuando se lo sacamos rápido ¿Estás fijado? Si has llegado hasta el final Es que no, era chungo No, 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 no Llegas hasta el final Ah, llegas hasta el final Por favor Sí Dale a like Suscríbete Gracias por vernos Un beso Un beso Un abrazo Un beso, un abrazo Y una flor Recordar Madre solo hay una Y yo preocupado Chao, chao, chao Chao Un beso 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 Un beso